Bueno Speedcubers, con la llegada del Meilong hemos decidido hacer una revisión de todos los cubos que están en su rango de precios ¿Qué vendrían a ser? No solo el Meilong, sino este Mini MF Ya tenemos otro Meilong, comienzo a fundir El Lidl Magic El Warrior Y Cholo, falta un cubo Ah, el Mr. M Sí, pues, y también el Mr. M Y bueno, con esto vamos a empezar ya Bueno, vamos a empezar con el Meilong Viene con su mini panfleto de Moyu Al fin se lo ha checado, ya no tengo que ver a todos los Speedcubers que pisa Moyu Aunque bueno, también tengo varios Tenemos acá el cubo, no viene más porque es un cubo de gama barata Aunque no diría que es malo en ningún sentido El esquema de colores es, este, claro Acá tenemos un WRM O igual a los colores del GTS 3 para comparar Se podría decir que son como colores más pastel ¿No? Más claros, más dulces a la vista En cuanto a la sensación Bueno, el cubo viene seco, así que está como Está seco y nada, nada más No viene lubricado, si pueden ver No viene con ningún lubricante adentro Pero lo que sí llama la atención a la vista Viene con los centros de base primaria Lo cual es interesante porque Empezar a ser un cubo barato han invertido en este cubo bastante Esto obviamente es para incrementar la suavidad en el momento del giro En cuanto a la esquina y la arista Son diseños bastante sencillos Me recuerdan mucho, pero mucho A los de GAN Porque el de GAN también son diseños sencillos Pero, como ya lo sabemos Son bastante funcionales Ahora vamos a Pasar a tensionarlo Y probar Ay, sorry, ya saben cómo es esto Yo me olvido En cuanto al corte de esquinas Voy a llevarlo de frente a 45 Si puede Si, un poco más ya no Justo, justo en 45 Si puede cortarla hacia atrás Pero más parece que ya no Le cuesta bastante Habría que tensionarlo diferente Así que Lo dejaré como un cubo perfecto para principiantes Asumir esa capa, eh, me pa' Ya, siguiente Siguiente cubo Vamos a analizar Que tampoco tiene video El Mister M Mister M es un cubo de la marca De la marca Legend Es magnético Ahí está Tiene bastante protegido Y lo saqué fácil Yay Viene con un panfletito Bien Solo vamos a abrir A ver si tiene alguna sorpresa Si no Fue El cubo viene También con la base interna primaria Parece que ya todos los cubos que vengan Van a tener algo de esto A ver Viene con unos imanes muy sonoros No sé por qué Me recuerdan a el Facebook que sacó Cyclone Voice ese tiempo Viene apretado Es suave Y no es muy rápido Lo cual para algunos es buena señal Porque el cubo así es más controlable Bueno, también está Miren esas funciones Está muy apretado Después de desajustarlo Voy a dar mi directo final El corte es que no Así esté apretado También hace 45 Lo cual esto Eso sí me agrada mucho Y bueno Para hacer Este Un unboxing literal Está muy bueno el cubo Aunque muy lento para Para mi gusto No, hay que tensionarlo y ajustarlo Para hacer un buen ABG Y ahora Vamos a probar el Warrior Este cubo es El más recomendado Probablemente Para los novatos Ya que a poco precio Reciben un cubo bastante bueno Stickerless Colores Este Agradables Aunque un poco más claro Es de mi gusto Por ejemplo Este celeste Yo prefiero Este azul de acá Como el de Mr. M Pero el cubo Es rápido Es controlable Se puede ajustar Como uno quiera Hasta para mods He visto que lo llevan Ahorita desde caja Ya puedo hacer Promotaciones rápidas Sin ningún problema Sí, este cubo Muy bueno para su precio Viene con partes internas También Solo los centros primarios Igual que el Meijing De hecho El diseño se parece Pero ya mejor no digo nada Porque va a parecer Copying o plagio Ahora pasamos A uno de mis favoritos Probablemente Mi favorito De todos los que han pasado Hasta ahora Es el Yushin Little Magic Este cubo La verdad Por su precio Para mi es una pasada Probablemente El único que se le acerque Sea el MF13RC2 Pero bueno No lo tenemos Igual este cubo A mi me encanta Yo sé que A varios de ustedes También los que lo tienen No presenta Ningún interno raro Pero sacamos a ver Las piezas Tiene Muchas hendiduras Para guardar lubricante Como pueden ver En ambas piezas Tiene Mini doble torpedo Se podría decir Pero igual evita Que es un sistema Tipo El más usado Hasta ahora Y aunque eso sí Este es ligero Porque si se dan cuenta Acá No presenta Mucho plástico Entre las piezas Solo se Solo hacen contacto En la parte superior Pero igual El cubo es rápido Se puede ajustar Al liceo De cada uno Es controlable Y pues Para mi Probablemente El mejor cubo Calidad-precio Que tenemos Acá en la tienda Y el último Que vamos a ver Es este cubito Es un MF3 RC1 O 2 2 Pero Pecañito Se preguntarán ¿Por qué lo pongo? Bueno Porque Siempre nos preguntan ¿Qué cubo Les recomendamos A niños Muy pequeños De 6 7 años Que tienen Las manos chiquitas Entonces Este cubo Es Bastante bueno Para ella Que viene Con todos Los avances De los Cubos actuales A una escala Bastante reducida Como pueden ver También Tiene Partes internas Primary A pesar de ser De solo 4 centímetros Y medio Es más Yo he visto Este Yo he visto Un chico Creo que es Malasia Que usa un Mini-Bulk M Y con eso Él es Record nacional Promedia Menos de 8 segundos Así que Yo creo que Con este cubo También se puede Hacer lo mismo Bueno También depende De la persona Pero Si me entiendo A pesar de ser Pequeñito Es rápido Controlable Suave Y yo creo Que si eres Un Niño Muy pequeño Que quiere Meterse En el Speedcube En este Cubo Es ideal Para ti Y ahora Pasemos A mí Tratando de sacar Lo mejor A cada cubo Bueno Los Solves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!